¿Cómo les va? Hoy vamos a hacer algo que parece que es medio tonto, que son los lomos de los libros, pero tienen una ventaja. Mientras pinto, yo les explico cuál es. Son muy escasas las temáticas, no complicadas para cuadros de varones. Y los libros, los lomos de libros, suelen ser una solución bastante, bastante aceptable para poder hacer un cuadro que sirva para regalarle a un varón o que lo pueda tener tranquilamente en su departamento de divorciado o en su despacho. Una de las mezclas más prácticas que hay es con algunas frutas, como por ejemplo manzanas rojas, en este caso los he hecho también con manzanas verdes. En este lo que puse es un pan. Los panes son bastante difíciles de pintar, así que traten de manejarse nada más que con libros. Manzanas, racimos de uva que quedan bárbaros porque uno los puede apoyar, por ejemplo, en esta parte del libro y hacerlos colgar por acá. Tienen una serie de riesgos. Si, por ejemplo, pintan libros con un pan y un botellón de vino, se transforma en un cuadro religioso católico. Ténganlo en cuenta. La gente lo asocia con la Santa Misa. Vamos ahora a lo que estoy pintando. Hice manchones de amarillo de Nápoles en esta parte que da la luz, como una L al revés. Este trozo de acá, tierra de siena natural. La parte de sombra, sombra natural o sombra natural con negro, de acuerdo a cuánto yo quiera darle de contraluces. Después tengo que ocuparme de hacer los nervios de la encuadernación. No le pongo pintura, lo que hago es correr la pintura que ya tengo. Entonces me va a dar un medio tono que yo después voy a forzar humedeciendo el pincel en aguarrás. Humedecer es, lo mojo en aguarrás. Lo apoyo sobre un papel. Le quito pintura en esta parte. Y ya se arma la luz de los nervios de la encuadernación. ¿Cómo escribo los títulos? Pincel bien finito. En lo posible cuando ya esté seca la pintura, cosa que no tenemos tiempo acá en el estudio. Diluyo amarillo de Nápoles con blanco. Y nunca le voy a escribir palabras reales. Lo que voy a hacer es simular letras. Si yo escribo palabras reales, el ojo nuestro está entrenado para leer. Entonces se va a distraer. Y en vez de mirar el cuadro va a ver qué es lo que está escrito. Las guardas de los libros. Las guardas suelen ser en oro. Y tienen una característica. Todos los cuños para hacer estas guardas se fabrican en una sola ciudad del mundo, en Florencia. Entonces, no hay mucha variedad. O se hicieron en Florencia o no vienen de ningún lado. Casi siempre son diseños radiales. Que yo puedo agrandarlos o achicarlos de acuerdo al lujo que le quiero dar al lomo del libro. Por ejemplo, lineita, otra línea, una línea de puntitos. Agrandar el diseño del cuño central, siempre con simetría hacia los costados. Si ustedes tienen libros viejos en casa, van a ver que se repiten muchísimo los diseños de los cuños. Es por esto que yo les decía que vienen siempre del mismo lugar. A ver, acá me queda un libro sobrio. Acá ya tengo una encuadernación más lujosa. Vamos a hacerle otro acá porque parece que hay tiempo. Y agrandamos este. Fíjense en los libros viejos que tengan, cómo es el armado de las decoraciones. Siempre ocupan estos espacios entre nervio y nervio. Los títulos habitualmente abajo tienen este diseño. Y tres perlitas. Sobervio. Bueno. Un estante de madera con media docena de libros y una sola fruta es un cuadro perfecto para un varón. Háganlo. No es tan difícil. Opciones que pueden hacer. Hay encuadernaciones en verde inglés, en un verde muy, muy oscuro. Encuadernaciones en color guinda. Entonces, en este yo mezclé uno o dos en verde inglés, el resto son en marrones, en verde seco. Y a este le puse un poquito de tierra de siena tostada, marrón, rojizo, como una especie de etiqueta acá. Es como para ir equilibrando los tonos. Póngalos inclinados que quedan bastante piolas también, porque le dan un movimiento. Acuérdense que acá también se inclina el libro, no viene derecho a la mesa. Obvio. Bueno, vos decías verde inglés, el rojo oscuro. Y si no, bueno, pero vamos, saben que para darle un clima podemos ponerles una pizca de un tierra para amalgamar la cosa y que quedan muy elegantes. Este va a ser con etiqueta. Ah, buenísimo. Pero ven que, claro, el movimiento de los libros te permite jugar bastante. Imagínate que acá vendría todo oscuro. Sí. Acá toda la luz. Entonces, lográs buenos cuadros. Y lo de las uvas, ténganlo en cuenta, porque se pueden articular. Es una de las frutas, aparte, las que más te gustan para pintar. Son las preferidas del maestro Willy Beruti. Willy, un genio. Como siempre ya saben, si quieren pintar así y mucho mejor, van al taller del maestro Willy Beruti y la van a pasar sensacional, aparte de aprender y que no se guarda ningún secreto como lo que nos está brindando aquí en Artes. Gracias, Willy. Gracias a ustedes. Más artes para todos.